Bueno, le voy a estar abriendo este regalo de un año que me mandó Raquel, mi suscriptora queridísima es Raquel, a la cual le mando un besote enorme para Raquel, lo voy a estar abriendo aquí junto con mi abuela, para que ella también vea que es lo que me estuvieron regalando por el cumple, vamos a ver, vamos a abrirlo, este paquete, tuve que irlo a recoger a algo que se llama aquí el canal rojo, que es para donde mandan los paquetes cuando tienen algún problema o algo así, y tuve que irlo a recoger allí y entonces lo abrieron delante de mí, y el problema era que un pobo que me habían mandado veía como de Nutella, se había abierto, entonces lo habían detectado como que el paquete venía con algún alimento en mal estado, o con algún alimento abierto, en fin, que tuvieron que abrirlo allí alante de mí y luego lo cerraron otra vez. Entonces, el pomito de ese, yo lo saqué, ya no está aquí, el de la Nutella, pero bueno, todo lo demás siempre queda. Entonces, vamos a ver aquí, los reales del cumple, un con mi abuela, aquí esta es ropita, ropita que ella me estuvo comprando, todo esto, ella lo compró en la aplicación de Tengo, lo compró ahí, para regalármelo, miren, ay, ay, pero que lindo, este es un cuenito de una blusita y un churro, ay, que lindo, está súper bonito, miren, que churro, está pedillo, está súper lindo, esta es la cintilla, esto es, ay, que rico esto, estos son, miren, chocolate, chocolate, coge, uno va a repetir, ahhh, miren, chocolate, chocolate, que me huele, encanta, pesa, 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 a ver, aquí creo que tengo como más ropita, ay, pero que belleza, miren, esto, esto es así, esto es como una, Miva, si, que se ponen arriba, si, y lo cogen arriba, y se amarran ahí, ajá, está más churro, no, y además el balzol y eso, me viene bien, esto, yo hice esto, esto, me hice esto, esto es como un vestido, un vestido, ay, que lindo, me encanta, A mi color negro me encanta, pero es que te queda bien. A mi color negro me fascina. Y aquí, que es esto? Otro. Aprende a vestir. Es un blanco. Ay, como me gusta el blanco. Qué bonito. Y esta? Parasonia. Ay, Raquel. Me vas a hacer yoga. Tengo que estrenarlo. Me tienen que llevar a algún lugar a estrenarlo. Enséñalo. Ya lo enseñaste. Ya, lo pusiste bien. Miren qué belleza. Si lo pusiste bien, lo pusiste bien. Tú que era la que me estás enseñando. Miren qué belleza. Ay, Dios mío. Ay, pero un Raquel, la verdad. Y esto que son? Ah, estos son unos, sí. Estos son unos bodys que me dijo ella que me iba a estar mandando, de bebé. Ay, de bebé. Para donarlo a alguien grave. Ay, sí. Son tres. Este y estos dos más. Para algún baby. Por ahí que lo necesiten. No, pues lo vayas a hacer esos otros niños. Para algún bebé. Alguna mamá. Un bebé. Ah, esto que le dije, eh. Las rositas de maíz. Que ella me tiene adicta a estas rositas que me encantan. Y esto es lo de los cremes. Pase cremes. Que me encanta también. A ver. Y entonces, estos regalos. Que ella me estuvo adelantando. Porque yo le saco las cosas. Que ella siempre está peleando conmigo. Porque ella me dice, no te puedo dar ninguna sorpresa. Esto. Que me encanta. A ver. ¿Qué es eso? Es como una lámpara. No, esto es un humidificador. Ay, sí. Que se pone en la habitación. A ver, estos son caramelitos. Adentro del humidificador. Hay caramelitos. Este es un humidificador. Ajá. Que es así. Y entonces, se conecta. Se conecta, ¿no? Sí. A la corriente. Se echa agua. Se le echa. Se conecta la corriente. Y se supone que se alumbre y suelte por ahí. Y el humito ese. El vapor. El vapor. El vapor. Se acogió bien. Esto me encanta. Porque yo estaba al oro por uno. Mira, se trae. Se trae lo que es. Se trae lo que es. Se trae lo que es. Se trae. Un palito ese pelo. Sí. Que luego que el viento se pone en el ruedo. Después veré bien. Veré bien cómo es. Bueno. Inclusiones. muy importante me encanta eso y esto también que ella me lo dijo que me iba a estar enviando dos para ponerlos a cada lado de la cama que son como unos ventiladores recalcables ella me dijo ponlos a cada lado de la cama para que tu no se lo pongan ahí esto es un sazonador para ella salsomador atún como vienen cosas en los ventiladores toallas sanitarias íntimas como vienen cosas en los ventiladores esto una calletica suave por dentro es como una calletica y a ver este más ay pero ella es estelar ella manda lo mismo dulce que esa eso ay ay mira que lindo de esto son unas perpitas unas presillitas pero no viene ninguna grada de pataña son chiquitas sí son chiquitas mira papu y para los niños para los niños y y esto son con unos chiquitas unos salamayos o aquí también eso déjate ir a ver y este es el ventilador que hace un montón de que es aire es 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 aire parece que no produce mamá me lo enseñó sí qué bonita está habrá inventado me lo voy a comprar una mesita bonita me lo voy a comprar para poner todas estas cosas lindas esto me encanta muchas gracias Raquel por los regalos no me encanta la verdad vaya ay mi 50 mi 50 eso es para cuando llegue a los 50 mil suscriptores en el canal ah lo vas a va a hacer un directo y pongo mis 50 atrás ay sí con unos gloves y un cake mira tiene que mandarte gloves ya me mandaron sí yo no los sabía sí hace poco esto son ah esto son unas lamparitas que también me estoy volviendo de que son unas lamparitas anti mosquitos qué me parece estas tres y qué más qué más qué más el otro destilador que está aquí espera eso qué es ah estos son globos ay qué bonito esto me encanta estos son por siempre no sí sí ah sí mira 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 de estos y de estos que son las tres y mira esto esto que son una botella y esto que son globos es normal a ver para decorar sí para donde vayamos a los 50.000 vamos a super decorar para que decores para los 50.000 suscriptores y aquí está el otro entelado que seguramente tenemos a ver porque pesa casi vamos a caer sí porque si pesa tanto así sí porque ella aprovecha y le pone ah mira ya un chorizo y uno para mí y uno más otro chorizo en este ah mira esto que es el cargador que me dijo es un cargador portales para conectar todas estas cocidas tenerlos otro chorizo ay Dios mío bienvenidos los chorizos Raquel ah mira estos son los aceites los aceites para el humidificador para echarle y que suelte con algún olor es rico que es rico que es rico eso para Sonia para Sonia miren esto mi color preferido Raquel yo me voy a morir si llego a los noventa por ejemplo quiero que me vistan de rojo porque ese es mi color ya sabe el nailito dice algo el nailito dice para Sonia ¿no? ¿y qué más? para Sonia rojo como le gusta ella lo sabe ella lo sabe todo ella en estos días te voy a escribir Raquel algo muy personal que quiero le voy a dar el teléfono para que escriba si mira esto esto parece que son perritos me parece sabor a huey y queso sabor a vaca y queso eso es para el perrito definitivamente son como unas pastillitas Popi te mandaron una cosita venga Bill mira Popi ven que te mandaron una cosa dale que salga volviendo mira Bill mira te mandaron una cosita para ti mira mi vida mira 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 vas a comer ay mi chiquito y para Pamela también que no está aquí pero también bueno Pamela también me parece a la casa si Pamela es la primera mascota y ella él es el segundo más chorizo ay mi oligia te zapatas tú me dejaste el chorizo ay si creo que este es otro aceite más aceite hidrosoluble yo soy español mi padre me crió nos crió a nosotros con productos españoles más aceite más aceite para el humidificador pues mira Bolivia y más aceite ay como tengo aceite y el otro vinculador que viste hasta tú también viste también mira te mandaron también viste machito viste machito me encantaron me encantaron me encantaron de verdad que sí todo está lindo Raquel todo está lindo me encantaron un besote enorme para ti sí papi come para que lo pruebes toma prueba prueba ahí coge prueba está rico está rico ya ya te lo comiste ay qué rico mi madre qué rico te mandaron una cochita para ti qué rico mi madre ay qué rico qué rico qué rico qué rico mira como agravese viste me agravese sí es la verdad qué rico qué rico qué rico